Hola, buenas, buenas, esta esta noche, esta noche de febrero, de febrero, no sé cuá, ocho, ocho de febrero. ¿Cómo están todos? Claudia de casa. Ya estamos en ocho de febrero, Lupis, qué bárbaro, ya se está acabando el año, ¿No es cierto? Ya, se nos fue, se nos fue, ¿Cómo estás, Luis? Encantado de verlas y escucharlas y de estar en contacto con nuestro público como todos los días, muchas gracias por estar ahí, y espero que todos estén muy bien, con mal sabor a weekend. Oye, mal sabor a weekend, fíjate que a ver, hay que platicar eso, yo la verdad es que a mí me gustó, a mí me gustó el show del medio tiempo, le estaba leyendo que en el estadio la gente estaba feliz, fascinada, ¿No? Weekend es este cantante canadiense que fue el show del medio tiempo del Super Bowl, que es de lo más esperado que hay. Y entonces, yo lo vi, la verdad, a mí sí me gustó, leí que en el estadio la gente estaba fascinada y gritaba y demás, pero en redes fue donde más estuvo criticado. ¿Cómo lo viste tú, Luis? Yo honestamente, a reserva de su mejor opinión, creo que fue demasiado escenario para tan poca presencia escénica. Me parece que, dado todos los comentarios que hay de antecedente y que nos estaban afectando un poco desde antes de comenzar con las transmisiones y de que se supiera claramente que iba a estar él solo, esos comentarios de, de yo puedo con el escenario, no necesito a nadie más, de yo voy a poner de mi bolsa, de yo, 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 yo. Fue una soberbia innecesaria que a la hora de verlo en el escenario, como que nos quedó a deber también por eso, ¿no? Creo que le faltaron éxitos, o sea, si te pones a pensar, The Weeknd es una persona que en este momento está arriba, totalmente arriba, de los charters de distribución y de venta digital de música, pero no tiene la trayectoria ni los éxitos, o sea, por eso el show nos pareció tan flácido, porque faltaron éxitos y sobró, y sobró, y sobró temperatura, ¿no? O sea, creo que. Bueno, puede ser. Claro, así como lo planteas tú, tienes toda la razón. Está teniendo Claudia un poquito de problemitas con su internet, pero está aquí con nosotros, si nos escuchas, Claudia, aquí te, aquí estamos. Pero bueno, mira, Luis, tienes razón, pero creo que era un Super Bowl distinto, a ver, a ver si estás de acuerdo. Invitados médicos, enfermeras, todas las, todo el personal de salud, invitados gratuitos al estadio, a presenciarlo como en agradecimiento a la labor que han hecho. Es la primera vez que vemos a coaches, a jugadores, a árbitros con cubrebocas, es la primera vez que vemos un árbitro mujer, en fin, la primera vez que gana, que se juega en la casa de uno de los participantes, que era Tampa, en fin, como que era un Super Bowl distinto. Ahora, el show, pues estamos hablando de sana distancia, de no, pues cómo iba a ver, a cómo iba a invitar, no sé, no sé, eso digo yo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que pasa es que también, o sea, desafortunada o afortunadamente, en este tipo de eventos, la comparación es abismal e inevitable. Entonces, venimos de haber visto el glamour de Shakira con J-Lo, en otros momentos Katy Perry, este, ya sabes, otro, otro tipo de presencias, y no estoy tratando de ser sexista, pero sí creo que la presencia femenina en este tipo de eventos es muy importante, y aquí había testosterona hasta, o sea, en todos los lugares, en la cancha, los jugadores, los bailarines, o sea, no vi una sola mujer en el espectáculo, y honestamente, sí me hizo falta la presencia femenina. Las feromonas siempre le dan un importante detalle, y sobre todo, de equilibrio, de salud mental, de posibilidad. Efectivamente, la pandemia afectó, estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que faltaron muchos otros elementos, como por ejemplo, o sea, el show me gustó como para, como para, como para un espectáculo en Las Vegas, no para un Super Bowl, y este señor diciendo que le metió siete millones de dólares, y que mucho del dinero fue de su bolsa, y no sé qué, pues no se vieron, lo timaron. Ok, pues, ¿tú lo viste, Clau? No, yo sabes que esas cosas no me gustan, pero averigüé, por ejemplo, por ejemplo, de lo que, del anillo que les entregan. Ajá. Oye, cada anillo, treinta y siete mil dólares, con piedras preciosas. Sí, son, además era, a ver, si era, esos a los jugadores, ¿no? A los que ganaron, y yo, yo, yo sabes que le iba a Kansas, tú sabes que yo soy Vidente Martínez, pero Vidente Martínez estoy más devaluada que la moneda más baja del mundo, pues resulta entonces que yo dije Kansas, les advierto, no apuesten, un amigo me dijo, te apuesto, le dije, lo absoluto, todas mis predicciones generalmente son fallidas, y efectivamente, no solo falló mi predicción, fue una paliza para Kansas City, o sea, una paliza, terrible, pero bueno, pues ya, ese fue el Super Bowl, y estuvo bien, y bueno, pues está bien, y tienes razón. Y entre paréntesis, ¿no vieron el Twitter de Maluma? Bien, no, no, padre, o sea, resulta que Maluma tuvo la posibilidad en su momento, hace cuatro semanas, de que The Weekend le diera la oportunidad como de abrir su actuación en el Super Bowl, e incluso hacer una parte de un dueto que en su momento ya grabaron, y de último momento, de último minuto, les estoy hablando como de una semana atrás, que le llaman a Maluma y que le dicen que no, muchas gracias, que ya no, déjenos su foto, nosotros le hablamos en otro, en otro, en otro Super Bowl, a ver si participa, y entonces, ayer, Maluma, yo creo que empezó a sentir así como que ardor, 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 y ante esa emoción dijo, faltó el sabor latino, pero muchas felicidades, The Weekend, compadre, qué bien lo hiciste. Qué barbaridad. Bueno, que me... Fíjate que yo dije... Perdón, Clau, habla, habla. No, yo lo hubiera hecho igual que Maluma, la neta. Pues mira, la verdad es que yo creo que, a ver, tenemos una cosa que pasa en redes, que fue criticadísimo en redes, pero en redes acuérdate que si algo, el deporte oficial de las redes sociales es el echar odio, el echar hate, esa es la verdad, y luego muchas veces es como los fans y demás, como se juntan para echar montón, entonces a lo mejor no estuvo tan mal, pero sí tienes razón en sus observaciones, Luis, estoy totalmente de acuerdo. Oye, cuéntanos a propósito de accidentes, porque pues fue accident... Bueno, no fue accidentada la presentación, pero pues no le fue tan bien. ¿Qué pasó con Michelle Salas? Ay, caray, pues mira, Michelle Salas, ya sabes que es como ese tipo de celebridades que tienen grandes posibilidades de codearse con los super mega riquiquitos. Entonces, que me la invitan sus cuates a Aspen a disfrutar unos días en la nieve, a esquiar, y ella aprovechó para ponerse en contacto con muchas de las marcas que la representan para hacer fotografías y algunas cositas por allá que le ayudaran también a ella. Nada tonta mi comadre. Pero resulta que cuando, bueno, la gente que ha tenido la oportunidad de ir a esquiar en algún momento sabrá que las pistas tienen colores, o sea, está la amarilla, la verde, la dorada, la negra, o sea, y cada una representa el estatus de posibilidades que tienes para poder esquiar, o sea, estamos negados y no podemos salir de la verde, pero hay otros que sí están, bueno, o sea, tipo Camila Sodi que se la pasen las doradas y hasta hace piruetas, ¿no? Pero total, Michelle Salas no precisamente es dorada en las pistas y mocos toncuco que se cae en una de las curvas y se lastimó el talón de Aquiles y el peroné. Fue a dar en pandemia a uno de los hospitales más importantes de Aspen y la pobrecita, o sea, puso, no cabe duda que en un minuto te puede cambiar la vida, pues es un hecho, pero sobre todo se sintió muy desvalida porque, por supuesto, en momentos así necesitas a la familia y no está, pues, ni cerca su mamá, ni su abuelita, entonces toda la familia está muy preocupada por ella porque, pues, por supuesto, ya se le echaron a perder los días de descanso, pero además los dolores han sido muy intensos porque hay determinadas medicinas, según me cuenta, por ahí un ha llegado a la familia Pinal, que ella no puede tomar porque es alérgica, entonces los dolores sí la han estado pegando medio rudo. Oye, fíjate que eso nos hace. Pero está joven. Está joven y ella aguanta todo. Y se va a recuperar rápido. Fíjate que esto de los accidentes esquiando, hay un automovilista, si alguien se acuerda, no sé si es, no me acuerdo el nombre de un automovilista, además famosísimo, pero que tuvo un accidente muy grave y si era experto en la esquiada y se estrelló contra un árbol, me parece que estaba tratando de salvar a alguien, si alguien recuerda el nombre, pero seguramente para ahorita el público ya se acordó y ya me lo recordó, pero tuvo un accidente grave que él pues lo mandó al hospital, pero en coma y en un estado verdaderamente grave. O sea, la cuestión de la esquiada es un deporte que puedes resultar, como tú dices, en una pista verde está bien, pero te vas a una negra, no sé, de las más altas en mucha pendiente, claro que es peligrosísima, extrema, que agarras unas velocidades muy fuertes. ¿Quién me ha ido a esquiar? ¿Perdón? ¿Quién me ha ido a esquiar? Yo, yo, claro. Ah, yo nunca, yo no me acuerdo. Mijael Schumacher, fíjate, iba a decir, iba a decir el nombre, es Mijael Schumacher, iba yo a decir el nombre, pero dije, no, va a variar, no quiero cometer el error, pero sí, no estaba yo tan equivocada. Y sí estuvo verdaderamente grave, a mí me gusta esquiar y la verdad sí, lo puedes que hace mucho que no voy, pero es un deporte divertido, la verdad. Yo sí les tengo que saber, no, no, no soy muy bueno, las veces que he tenido la oportunidad de ir, pues ha sido viajes familiares, solo en dos ocasiones con mis cuates, y la neta es que, o sea, la última vez estaba yo tan incróspido y metido en agüitas de sabor, que decidí no asistir a la pista en dos días, porque dije, con el valor que traigo, capaz que voy a querer hacer hasta piluetas, ¿no? No, 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 qué horror, ¿para qué? El médico, platiqué con un ortopedista, porque alguien me dijo cuál era la lesión, y me dijo que el talón de Aquiles es de lo más doloroso de la vida, o sea, pobrecita de Michelle, Dios le ayude, porque aparte con el frío que debe estar haciendo allá, no la debe estar pasando muy bien. Debe ser, debe ser, qué triste, pero bueno, pues ojalá se recupere pronto, y como dice Claudia, es joven, y demás, y demás, y demás. Oye, y una mala noticia fue que murió, yo no lo conocía, Luis, pero seguramente tú lo debes haber conocido, y lo debes haber entrevistado a Ricardo Silva, el actor de doblaje que acaba de morir el día de ayer, que yo me di cuenta, porque corría por todas las redes sociales, era la voz, era, prestaba la voz, por ejemplo, para Dragon Ball Z, que yo, es una marca, una generación, todo al anime y demás, también estuvo en el doblaje de mi simpatía, de los Muppets, de Harry Potter, de los Caballeros del Zodíaco, oye, una personalidad en cuestión de la actuación de doblaje, y murió el día de ayer, y sabes qué, víctima de COVID, según dijeron. Fue, fue, yo creo que fue un fin de semana muy intenso, ¿no? Como que de mucho, leí muchas muertes, una periodista, tú Luis, que la debes haber conocido también, ¿no? De Monterrey. Lupita Elizondo, Lupita Elizondo de Multimedios, que la verdad fue muy doloroso, al señor Silva, yo solamente conviví con él un par de ocasiones, y me pareció muy doloroso también saberlo, pero, qué barbaridad, o sea, yo ya, ya quiero que esto pare, todos los días nos llega una esquela por redes sociales, por WhatsApp, o te hablan por teléfono para avisarte que alguien falleció, ya no, por favor. Oye, y de la reportera esta, no la ubico, Luisinho. Ella estuvo muchos años en Multimedios y recientemente fue corresponsal para Univision en primer impacto. Estaba viviendo en Houston, porque allá se enamoró y cambió su residencia, pero, o sea, en realidad yo no sé muy bien qué sucedió, solamente sé que fue un paro cardiorrespiratorio, pero bueno, pues toda la gente que fallece, fallece de eso, ¿no? Finalmente. Sí, claro. Creo que alguien mencionó que había sido un infarto fulminante. Oigan, vuelvo después del corte, no me tardes. Ok. Te esperaremos entonces, Luis, aquí, aquí, nosotros seguiremos platicando, Claudia y yo. Oye, Claudia, y el día de hoy ya se estrenó para, para cuando estemos pasando este programa, ya se estrenó en Canal 2 a las 6.30, Fuego Ardientes, si se acuerdan y quieren revisar en programas anteriores, estuvimos aquí a Carlos Moreno, que nos hizo favor de venir, platicar de qué se iba a tratar la novela original, pues también estuvo Marta Carrillo platicándonos de su novela, pues no les puedo decir que, oye, qué buen capítulo, porque no lo he visto, estamos a la, o sea, apenas ya lo, para cuando ustedes estén viendo este programa en el chat en vivo, les comento si me gustó o no, pero acuérdense que es una historia original de Marta Carrillo, y bueno, yo creo que les va a ir muy bien, ¿cómo lo ves? El elenco es maravilloso, ¿no? A mí me encantó el elenco, me encanta, y siendo una historia original, Luis, también me encanta, porque si le empiezas a ver que no estén jeringando con que si el refrito, con que si esto se parece, no se parece, que yo prefiero las turcas, que, híjole, es que de veras te quitan las ganas. Sí, es que es lo que le comentaba ahorita que Luis era eso, Clau, yo creo que las redes sociales tienen una afición por buscar lo negativo, y pues, no digo que todos, por supuesto que no, pero a veces nos dejamos llevar, y por la, por la crítica, y no dejamos ser bueno, pues, no sé, hay que ser un poquito más abiertos, ¿no? Un poquito, tener un poquito más apertura para recibir las cosas, y no todo es perfecto, es cierto, pero no todo es tan malo. No. No. A la que, a la que le va estupendamente bien es a vencer el desamor. ¿A qué? A vencer el desamor, la de Rocio Campo. Oye, a las seis y media, la de, la de, la de Marta Carrillo, ¿cómo estará? Es que no me imagino a las seis y media ese horario las cositas que escribe Marta Carrillo y Cristi. Mira, es muy, es muy particular ahora que están regresando las telenovelas, que sea seis treinta, una telenovela, después sigue La Rosa de Guadalupe, después sigue otra telenovela, y después otra telenovela. Pero bueno, yo creo que les va a ir bien, te decía que la de Rocio Campo es bastante buena, va, está en primeros lugares de audiencia, le está viendo todo el mundo. Híjole, que yo ni siquiera, yo no la comento, pero siempre la veo, porque la vea está muy interesante. Han logrado llevar a los escritores la historia del pasado, porque empieza con el, con la muerte de José Elías Moreno, que es el esposo de Daniela Romo, y ahorita estamos llegando a la razón, a ver, ¿por qué tenía cuando murió en el capítulo uno una pistola en la mano? Ya hemos visto toda la novela que está a punto de terminar, la verdad es que ha sido muy grata telenovela, la de Rocio Campo. Felicidades, la verdad, excitante. ¿Y por qué no la tuiteas, Luis? Porque estoy viendo que a la de Carmen Armendal sí está estupeando. Mira, pues, sí, la verdad, sí. Ok, una por el horario, la verdad, es que a veces estoy haciendo otras cosas, estoy, o sea, no puedo, si soy distraída de por sí, me pongo a tuitear y demás, y cuando estoy viendo la de Carmen es que estoy sentada cenando. Entonces tengo tiempo, no estoy distraída, ni demás, la estoy viendo. Esa es la razón, básicamente. Pues fíjate, yo veo la de Carmen, pero no la tuiteo. A mí me gusta la de, a mí me gusta la de Carmen, me gusta mucho, y ¿sabes qué? Me gusta más ahorita que como empezó, creo que ha ido subiendo. Sí, está. Está muy buena. Me gusta ahorita que Fátima Molina llegó a, ahorita que Fátima Molina se metió de, a la casa de Olmo para hacer casi, casi que la espía una, ¿no? Eso me gusta, me gusta, se intriga, pero bueno, ahí la seguiremos viendo. Oye, Clau, y entonces resulta, es que quisiera, si regresa Luis, que platicáramos esto, pero bueno, vamos a platicar que, oye, no, mejor te voy a platicar algunas recomendaciones. Mira, Eréndira, Eréndira nos escribió para decirnos que los programas temáticos que queremos hacer, ¿por qué no hacemos un programa de los más odiados del medio? Fíjate, ya tenemos el de, el de parejas presidenciales. Tenemos. Los más odiados. Ajá. Ajá. Como, a ver, en el pisa, yo hice que ocurriría, porque a mí no se me ocurre ninguno. No, pues es que yo, yo no le pondría odiados, porque la palabra odiar es muy fuerte. A lo mejor podríamos hacer un programa de los más criticados del, del medio. Por ejemplo, ella me pone. Yo creo que por ahí debe ir. Esta Eréndira me ponía de ejemplo a Andrea Legarreta, que pues yo no odio a Andrea, pero ha sido criticada por algunas declaraciones. No, entonces, a lo mejor yo le cambiaría, en vez de los más odiados, los más criticados. Hasta podríamos dar premios, Lupís. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que Adame, aparte de sus ocho doctorados que tiene, se ganaría el premio. Eso está muy bueno, pero bueno, esas son las recomendaciones. Abby Tristán también nos escribió en Instagram y nos dijo que vean, oye, esta es la, muchas veces me han recomendado esta serie, es una serie francesa que se llama Ten Percent, diez por ciento, y se trata del representante, de un agente de actores. Y me dijeron que está muy buena, que son seis capítulos nada más, que está muy divertida, hay que verla, diez por ciento se llama. Eso está en Netflix, y en Amazon está This Is Us, Estos Somos Nosotros, que es una, es como una novela muy familiar, divertida, también la pueden ver ahí en Amazon, pero bueno. Y entonces, ahora sí, ya les prometo que ya no hay más recomendaciones, ni nada, y continuemos, estoy decidiendo con qué tema seguimos, a ver, que está fuera de la, de la serie, que va a ser el proyecto más importante de Telemundo, Malverde, el santo patrón. Hay que poner en contexto al público, que si bien nos oyen mucho de la Ciudad de México y de la República en general, de otros lados nos ven, pero no van a saber, Malverde era un narcotraficante que se convirtió casi en santo, y es venerado por muchas personas que se dedican al crimen, o no, la verdad no sé, no, no podría decirles que me sé la historia, pero si es más o menos el origen, ¿no? Y entonces Telemundo, que ha hecho el Señor de los Cielos, que ha hecho otro tipo de series, decide que va a ser Malverde, el santo patrón, y entonces vimos una foto delgadísimo de Fernando Colunga, que iba a ser su regreso a las, a las series, que en realidad son telenovelas, iba a regresar a las series, y bueno, pues qué maravilla, y que de un día para otro que siempre no, y entonces, a ver, ¿te acuerdas que Mauricio Hoffman dejó un personaje también de narcotraficante, porque dijo que se me acercan los niños porque admiran al personaje, y no quiero ser este tipo de ejemplo? Y bueno, pues resulta que, dicen unos que Fernando Colunga salió porque estaba, no estaba de acuerdo con el personaje, con la producción, con el vestuario, y Telemundo por su lado dice, que lo que pasa es que reconsideraron y van a meter a Fernando Colunga en otro proyecto padrísimo, pero no dicen cuándo. Sí, padre, padre. Entonces, a ver, tú dinos, Clau. A ver, a mí me late que obviamente Colunga, aunque no tenga la familia que tiene Mauricio, porque Mauricio lo hizo precisamente por las hijas que tiene, esa fue la razón que dio, por lo que no quería ser ese tipo de personajes. Colunga empezó a meterse o tratando de quitar, o tratando de tematizar este personaje. Y entonces cuando un actor se empieza a meter en un personaje que es dado para que me interprete, no para que lo lo reescriba, ni le dé otros tintes, yo creo que de ahí viene, porque ya ves que Colunga es súper profesional, pero obviamente hay momentos en los que se ponen sus moñotes y este fue uno de ellos. Y si no, la televisora no atendía a las indicaciones de Fernando Colunga en cuanto a algunas cosas del personaje que no le gustaban, que ahora ya me voy a meter a ver cuál es el personaje para ver cuáles eran las cosas que no le gustaban a Fernando. No, bueno, seguramente muchas. Ahí estuvo el detalle. Aquí lo curioso, Lupis, es que por favor, lo primero que haces como actor, ves el script, ves el personaje, ¿sí, no? Este, ya lo último, lo último, lo último, y pues ahora para ya empezar, empezaron con lo primero que pues no le, al final de cuentas no le latió y se acabó. Y eso de otros proyectos que tengan con Colunga, apúrense, apúrense con Colunga también, porque neta, ¿creen que todo va a tener 500 años para hacer el galán? Yo no sé qué otra cosa puede hacer ahorita Colunga. Claro. Fíjate que, que yo creo que, como tú dices, no conocía bien que, oye, es parte de la cultura de este país, por lo menos haber escuchado el nombre de Malverde, pero bueno, no pasa nada, no estamos obligados a conocer todo, pero sí a lo mejor, como dices, tendría que haber estudiado un poquito el personaje, porque, oye, ve lo que pasa con Rafael, con Rafael Anaya. No, no, es Rafael Anaya, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Con el personaje del, con el personaje del Señor de los Cielos, que resulta que, que al final se acabó comiendo a Rafael Anaya, o sea, se lo devoró. Se lo engulló completito, sí. Y son personajes mucho, muy fuertes, yo creo que a lo mejor, Fernando, cuando se dio cuenta de qué personaje se trataba de haber dicho, ay Dios, ¿en dónde me metí? ¿No? Pues sí, pero lo primero es lo primero, si es ver el personaje, ver la historia, decir sí o no, porque ya todos veíamos a Fernando Coluca en este proyecto, y al cuarto para el ratito se acabó que no. Fíjate que, fíjate que es que ahorita repetí el nombre de Anaya, porque como ya regresó a lo, aunque se enoje, ni modo. Como ya regresó al, al ruedo, eh, Ricardo Anaya, yo dije, no me estaría equivocando de nombre, estaría. No, 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 no. Ya ves que sacó su spot y lo ponen en los memes comiendo tacos y demás, me estaría equivocando de apellido. Hasta la ternurita, no. El otro día decía, el otro día puse un tuit y de veras lo pienso, eh, de veras lo pienso. Puede, puede o no gustarnos este gobierno. Puede ser, está muy válido, al que le guste y al que no le guste, está bien. Lo que está dramático es que no hay oposición, no hay una verdadera oposición, parece una caricatura la oposición, o sea, no veo una, no veo ninguna seriedad en la oposición, la verdad. Está cañón, eh, eso está cañón. Claro, claro, pues también tienen que hacer lo suyo, pues oye. Claro, óyeme, que no hay, de veras, no hay, que no tienen ganas de ser oposición, pero de veras oposición. ¿Sabes qué es lo triste? Que más que propuestas, en este país lo que ha existido ha sido una serie de ataques, de ataques, cuando está uno en el poder, la oposición, lo que se dedica es atacar, señalar, pero no hay propuestas, no hay una propuesta, nada más es atacar, y eso no, eso no construye, eso no construye, no, no ayuda, yo creo. Oye, y lo que hay es para seguir este riéndonos de los memes, cabrón. Porque yo me entro a tu, no, 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 te lo juro por Dios que me muero de la risa, qué creatividad, qué ingenio, qué cosas más maravillosas esos memes, eh, meta. Mira, no, no, tan tan memes tanto de la oposición como del gobierno federal, pero, digo, está padre que nos riamos y todo, pero en la realidad no está padre, porque no hay, o sea, sí podemos decir, ay, te gobieras, pero ¿y luego para dónde nos hacemos? No hay para dónde. Pues no, mis, hay una frase por ahí que dice, la risa de medio infalible, y yo me voy por ahí, porque si no, neta, ya, look. La verdad es que sí, la verdad es que sí, si no acabaríamos verdadera, verdadera, verdaderamente mal. Amargadísimo. Oye, antes, en las recomendaciones se me olvidó decirles que vi una, empecé a ver una serie que se llama Firefly Lane, que no tengo idea, y la otra me regañaron porque me dijeron que no sé hacer las traducciones de los títulos, está bien, no la voy a traducir, pero así se llama, y así está puesta en Netflix, Firefly Lane, y está junto, Fire de Fuego con Fly de Volar, Lane, y no tengo idea. Entonces, pues no sé cómo se traduce, pero está en Netflix, y bueno, es la historia de dos amigas, y les va a gustar, de verdad, es la historia de dos amigas que tienen vidas completamente diferentes desde la infancia. Una, fíjate, te va a gustar, una es hija de una hippie, que la deja abandonada a seis años con la mamá, no, pero hippie de verdad, porque se va a vivir a una comuna, y luego regresa por su hija y se la lleva, y la mamá está todo el tiempo absolutamente en el viaje, o sea, ella te la pasa consumiendo marihuana y alcohol y demás, y esa es la infancia de una, y la otra por su lado crece en una familia totalmente tradicional, sumamente católica, y demás, y se hacen muy amigas, y está narrada en tres tiempos, o sea, primero en dos y después en tres tiempos, porque es la infancia y juventud, después cuando se vuelven egresadas de la universidad, y empiezan a conseguir trabajo, y empiezan a formar su carrera, y cuando ya son adultas, el rumbo de la vida, el rumbo que tomó la vida de cada una, pero está tan bien estructurada, está tan bien estructurada, que tú no te das cuenta cómo va transformándose el tiempo, véanla, se las recomiendo nomás por, porque vean qué bien se puede estructurar una historia, que además está contada en tres tiempos distintos, ya nomás por eso es un buen ejercicio, ya si les gusta o no, pues ya no sé, y me puse a ver Outlander también, que no la había podido ver, pero bueno. Oye, claro, y lo que quedamos... Oye, ¿cuál tiene novela que recuerdes que estaba sin nada, en tres tiempos? ¿Cuál? Mira, en tres tiempos no recuerdo ninguna, sí recuerdo que hubo una que produjo Carlos, Roberto Hernández, que ahora en paz descanse, acaba de morir hace nada, que había escrito precisamente, no sé si Marta Carrillo, pero era una, no sé si llamaba Atrévete a Olvidar, no me acuerdo, el público, Daniel, Daniel del chat, por favor, tú te vas a acordar de qué telenovela estoy hablando, pero fue una telenovela que duró muy poco tiempo al aire porque no funcionó, si la leías, yo leí los guiones y la verdad, los libretos, y era muy buena, la lectura era muy divertida, pero llevada a la pantalla, por alguna razón... por alguna razón, pero sí ha habido, pues la misma de Rocio Campo, que acabo de mencionar, Vencer el desamor, está narrada en dos tiempos, está ahorita, estás hablando del pasado, del cómo funcionaba José Lías Moreno con este hombre, con el que, el maldito, que está ahorita el villano, y está en el presente cuando él interactúa ya con Daniela Romo, o sea, sí, por ejemplo, ya está muy bien hecho, la verdad es que está muy bien hecho, pero no me acuerdo además, ¿tú recuerdas alguna, Clau? No, estaba tratando de hacer un esfuerzo por ahí, creo que una de Giselle, pero no me acuerdo ahorita que me gustó mucho, pero igual me estoy equivocando, ¿no? Digo, porque muchas tienen flashbacks, o sea, muchas tienen flashbacks, pero no todas están haciendo dos historias paralelas. Hola, Luis ya regresó un poquito para acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, ahora, oye, ahora sí volví para quedarme, oigan, estoy escuchando que están hablando de estas, de estas, de estas historias de telenovelas, y bueno, les tengo un chisme calientito, me acaban de llamar ahorita, o sea, cuando iba yo regresando con ustedes, para platicarme, que ustedes se acordarán, en enero, con bombo y platillo, anunció la, la, este, la cadena hispana de televisión, Telemundo, que iban a ser la primera historia de época en su trabajo que han tenido en, en ficción, porque nunca lo habían hecho antes, y que la historia iba a ser sobre la vida de Malverde, este narcotráfico colombiano. Lo acabamos de platicar. Que iba a protagonizar Fernando Colunga, ¿se acuerdan? No, ya, se acabó, Luis. Es que ese, es que ese tema, Luis. Pero, Luis, es algo de lo que sepas. Luis, ese tema lo acabamos de comentar, Claudia y yo, la salida de Fernando Colunga de Malverde, que anunciaron que, que nadie sabe por qué salió, pero lo acabamos de comentar, Claudia y yo. Eso es justo lo que les iba a decir, el por qué, porque yo, aunque no estaba, las escuché. Me acabo de generar la razón. Resulta que había una vez que, o sea, mi querido Fernando había firmado un contrato, era un convenio, más bien, porque no era un contrato, para hacer solamente ese proyecto por varios milloncitos de dólares. O sea, para ser precisos, tres. Y resulta que en el último momento, o sea, cuando ya iban a empezar la, la, el trabajo rudo que ya había pasado el trabajo de escritorio y el trabajo de preparación, porque le pusieron un coach de actuación para que dominar el acento. Bueno, toda una preparación, incluso lo pusieron a este, a, a este, a engordar, porque después tenía que enflacar para el personaje. Bueno, todo listo. Ya se iban a Medellín, donde iban a ser parte de las, de las locaciones. Cuando redepende, comienzan los desajustes con el director de la historia, porque resulta que, según me cuentan, Fernando anda muy maciosare, su extraño enemigo y no se deja dirigir. Entonces, en los ensayos empezó a hacer así como sugerencias bastante fuertes, no les gustó muchísimo, le dio hasta por corregir libretos y tachonear palabras y por empezar a decirles, no, pero entonces en esa época tenían que hacer no sé qué, pero entonces el coche, pero entonces mi ropa, pero entonces le dijeron, mira, ¿sabes qué? ¿Qué dice tu contrato y qué dice tu gafete? Actor, ¿verdad? Bueno, cuando diga productor o director regresas y gracias por participar. Más o menos así estuvo el chiste. Pues este, Lupita y yo más o menos lo platicamos así, que te digo, es increíble que anuncien que sale, cuando lo primero que tienen que hacer es la historia, el actor saber qué tipo de personaje aceptar y empezar a trabajar, es lo que yo digo. Así las cosas con Fernando Colunga, ya lo veremos. Oye, Claudia, ya ver, hay un tema que nosotros platicamos el otro día aquí con respecto a Laura Zapata, con lo de la abuelita y la clínica y bueno, la casa esta que se llama Gran no sé qué, que es una casa de retiro maravillosa, muy elegante. Nosotros nos dijeron en el chat que ya había hablado la enfermera, les repito, este programa lo hacemos antes de que salgan los programas de espectáculos, entonces pues no podemos ver esas entrevistas previas. Y entonces resulta que la enfermera desmiente a Laura y se ponen otros puntos sobre otras y eso se ponen otros acentos y dijo cosas que nosotros no sabíamos cuando hablamos de este centro, que por cierto ya abrió, ya le quitaron los sellos de suspensión, ya lo dejaron abrir de nuevo, porque hay, y siguen las demandas y la cosa está muy fuerte. ¿Clau? Sí, la demanda, ya, eso ya lo habíamos comentado a Luis, la demanda es de la mayor parte de los parientes, de los viejitos que están en este lugar, contra Laura Zapata, porque ellos están totalmente en contra de la denuncia de Laura Zapata, y el problema es que ahorita lo que se está manejando es la historia como muy particular entre la cuidadora, el lugar, Laura, y lo que ocurría, me explicó, es como una trama aparte de la historia que se planteó en un principio, ¿no? Y va con todo, o sea, te juro por Dios que estoy sorprendida de lo que ha comentado la cuidadora. A ver, a ver, vamos ya, cuéntame, porque eso yo quiero saberlo todo, ¿qué dijo la cuidadora? Pues mira, ha dicho muchas cosas, entre ellas, que su relación con Laura, que también no le encarguen todo el suplito a ella, porque ella no es enfermera, punto número, es cuidadora, ¿te acuerdas que dijimos que el lugar tenía que tener médicos, por si una cuidadora descubre alguna situación médica de un viejito, se supone que el lugar tiene médicos para resolver eso, no vas a llevar un médico de fuera. Ahora, yo te acuerdas que les platiqué aquí de una película que se trata precisamente de un cuidador en los Estados Unidos, cómo están preparados, cómo tienen que saber, pero no son enfermeros, saben cuidar, pero no son enfermeros. A ver, continúe. Cuidad. Y luego, otra de las cosas que a mí, verdadera, no es que ya está con un script, la cuidadora que estás asignando todo el tiempo, porque ya salió a decir que Doña Eva le había estado diciendo constantemente que ella ya no quería vivir, que ella ya no quería vivir. Yo también entiendo Doña Eva a los 103 años. Claro. De pronto dices hacia, ¿para dónde va mi vida, no? Yo no creo que Laura haya hecho la separación de Doña Eva con ella por un mal, por mala onda. Yo siento que ella sí pensaba que podía estar mejor su abuela en un lugar donde se divirtiera, estuviera con gente de su edad y todo ese error. Pero también sí, a mí me parece que en las cosas que va revelando la cuidadora, como es el pañal, como pedían medicamentos aparte que no le llegaban. A ver, pero cuéntanos qué pasó con el pañal. Cuéntanos, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué dijo sobre las cosas que reveló? Que tenía, hasta en cuenta, yo me imagino que eso entra por parte de los de los familiares, pañales, medicamentos, cuestiones de aseo y todo ese error. Y que la realidad es que por poca de de o por orden más bien de Laura Zapata era un solo pañal al día, que ya lo habíamos dicho en el otro programa, eso es imposible que un adulto esté con un pañal al día. Que ya había entregado la cama donde se supone que está hecha de tal manera para que no se hallaguen, pero que en el lugar, según la cuidadora, no lo habían habilitado para que funcionara. Aquí la cuestión y la comida, eso sí, todo el mundo ha platicado que es una jodencia, que es una porquería. Que ahí sí, discúlpame, pero debería de ser de primer nivel la comida para el lugar que es y lo que cobran. Porque eso sí está puesto por el lugar de los ancianos. Laura no tiene por qué llevar, mandarle comida, salvo algunos antojitos a la abuela o lo que fuera, ¿no? Pero aquí ya te juro por Dios que está cañón porque las que se están agarrando del chombo, ya deja todo el lugar. Las que se están agarrando del chombo son Laura y la cuidadora. Y la cuidadora, sin pudor alguno, está dando a conocer determinadas cosas de negligencia, se podría decir, por parte de Laura, con relación a su abuela. Y eso está cañón. Laura ya sabes que es muy polémica, se enoja, está dando razón por la cual los demás están demandándola porque a los demás no les importan sus viejitos y entonces nos da igual que los tengan como los tengan, que yo te puedo asegurar que en alguno de los casos, por quítame de aquí estas pulgas, neta, sí, pero no todos los casos, ¿no? Y en el caso de la cuidadora donde siga hablando, porque una cosa y te digo, primero era abrirle los micrófonos a Laura Zapata, todos los programas y estar, urra, urra, contigo y todo el rollo. Ahorita está cañón. Porque todos los programas están engolosinados con lo que está revelando la cuidadora. Y la cuidadora, te digo, no tiene ningún maldito pudor. Es que además, te voy a decir algo, te voy a decir algo que pasa, Clau, con ese caso. Ahorita que me lo estabas platicando, lo pensé de esta manera. A ver, la señora doña Eva tiene 103 años. Entró a esa casa de retiro a los cuánto te gusta, a los 102, a los 101, ¿no? Porque no, no entró antes. Entonces, una mujer. Nunca, nunca anunció Laura cuando había internado, pero más o menos. Pero para lo que nosotros hemos visto, cómo festejó sus 100 años en su casa y demás, a ver, sabemos que apenas entró hace muy poco tiempo. Entonces, son casas de retiro para personas, sí de la tercera edad, sí mayores de edad, pero que todavía pueden disfrutar actividades, que pueden disfrutar convivir con otras personas de su edad, que no, y que se van acostumbrando. Pero tú imagínate, de veras, y sin juzgar, sin ponerle el apellido de Laura ni nada. Tú imagínate que has tenido una señora que hasta los 100 años la tuviste viviendo en tu casa, trayendo medios de comunicación para sacarla en revistas, para hacerle pasteles, para decir, mira cómo la cuido, mira mi hermana no la cuida, mira mis otras hermanas no la ven, pero yo soy buena, pero yo estoy aquí, y de repente a los 100 años, cuando la señora ya no está en condiciones de convivir, de hacer nuevas amistades, porque tú lo has dicho aquí, es un regresar en la edad adulta a ser como unos bebés. Entonces, cuando ya no tienes esa capacidad de convivir, de hacer amigos, y has estado acostumbrada a vivir en la casa de tu nieta 100 años, o los, toda tu vida, o sea, bueno, no toda tu vida, pero tus últimos 50 años de vida los viviste al lado de tu nieta, y te sentías de alguna manera segura, y te sacan, y te llevan a vivir, no importa que sea un palacio, pero estás lejos del afecto que tenías. ¿Por qué no? Y por qué no pudo su nieta, con ese amor que le profesa, y que nos manifestó en muchas ocasiones, ¿por qué no le puso una enfermera en su casa? Porque lo más grave de una persona, lo más grave de una persona, o de un bebé, o de cualquier ser humano, no es quien te cuida, si es médico, enfermera, o filósofo, o doctor, me da igual. El problema es el afecto que recibes. Exactamente el afecto, mira, Lupis, tú lo estás diciendo bien, cuando tú preguntas exactamente cuánto lleva esta señora, doña Eva, en esa casa, yo creo que lleva escaso un año, porque Laura nos ha compartido los cumpleaños de la abuela, con los pasteles, y todo ese rollo, y yo creo que nada más lleva escaso un año ahí. Pero yo también, si soy de la edad, independientemente de todo lo que un lugar de ciento y tantos mil pesos, le pueda dar a una señora de esa edad, sí es el afecto. Y a mí lo que me preocupó mucho, que te digo que sí se me hace ya así un súper escándalo, ¿no? Que la cuidadora haya dicho que doña Eva le decía que ella ya no quería vivir, y que le repetía que ya no quería vivir, y otra cosa, Lupis, yo sí creo que en ese lugar me comí desde porquería, y doña Eva no quería comer, que es otra de las confesiones que ha hecho la cuidadora, no quería comer. ¿Cómo te enteras, o cuántas veces te enteras tú, de que tu pariente no quiere comer, de que tu pariente no quiere vivir? Le digo la cuidadora a la hora. Claro, pero eso se llama depresión, lo que tenía la señora, y lo que tiene la señora seguramente es una gran depresión, te insisto. Si los niños que son enviados a un internado sufren, ¿cómo no va una persona mayor de más de ciento tres años a padecer un cierto abandono? Porque eso es un abandono. Sí, la verdad que sí. Es una verdad. ¿Tú qué opinas? Claro. Fíjate que, o sea, a mí, a mí me tocó un poquito de cerca conocer cuáles fueron las circunstancias en las que la señora Eva Mangé fue a dar a esta casa de retiro de manera definitiva. Les cuento que ella pertenece a esta institución desde hace más o menos tres años, que funciona con unas visitas diarias de cuatro horas para los adultos mayores que así lo decidan. Entonces, en el punto en el que el psicólogo y el geriatra encontraron que la señora estaba muy triste porque no podía salir y estaba acostumbrada a otro tipo de vida, deciden la familia inscribirla a esta especie como de guardería geriátrica para que conviviera con otras personas e hiciera actividades que la dispararan un poquito lejana a esa situación de imposibilidad de actividad. Entonces, la empezaron a llevar tres horas, la llevaban en una camioneta y la regresaban en esa misma camioneta con todos los cuidados y con su propia enfermera diariamente. De repente, se viene la pandemia en marzo del año pasado y entonces el geriatra y los demás médicos les dicen es muy peligroso que esté entrando y saliendo porque le estamos exponiendo a un contagio con todo y las medidas de seguridad que hay y aunque vaya de puerta a puerta en la misma camioneta todos los días, es complicado. Entonces, toman la decisión al preguntarle a ella que si se quería quedar allá un ratito mientras estaba el contagio fuerte y la señora que está en absoluta cabalidad, porque yo he hablado con ella por teléfono, les dijo, sí, prefiero quedarme para tener mis actividades y estar con mis amigos y jugar bingo y escuchar guapangos, que a ella le gusta muchísimo eso y ayudarles a las enfermeras a hacer pasteles. Y entonces se queda ahí, pero nunca se imaginaron que esto, o sea, también a ellos se los vendieron mal. En lugar de ser cuarentena vamos entre cientena y no le encontramos el final. Entonces, se terminó quedando allá adentro mucho más tiempo y coincidiría en pensado tampoco estar allá adentro le resultó agradable porque también extrañaba su casa y se les empezó a poner triste. Eso es lo que a mí me cuentan de cerca a la familia. Lo que sí es un hecho es que nadie tiene de verdad el derecho y la posibilidad de dar un mal servicio a nadie. Me parece terrible cualquiera que haya sido la circunstancia que no le hayan dado el servicio adecuado a la señora. Pagues lo que sea, sea quien sea, es tu familiar y está está muy fuerte. O sea, yo, yo no sé, alguien está faltando a la veracidad absoluta porque Laura dice que a ella no le informaron a cabalidad lo que estaba sucediendo con su abuela y que ella recibió. La enfermera del sitio dice que Laura siempre lo supo. Yo lo que realmente creo es que debe haber un archivo y un testigo de el día a día porque pues a esas personas así es como se les trata y ahí podríamos saber que sucedió lo que justifique o no lo que realmente sucedía allá adentro. De cualquier manera no es motivo como para que podamos ser indolentes ante la posibilidad de pensar que todos vamos a tener un día una edad avanzada y no me parece de ninguna manera conducente que a la señora le hayan dado un maltrato si es que así sucedió. Ahora, ya que lo planteas así, Luis, ya que lo planteas así, pues efectivamente no suena a un abandono por parte de la familia, pero pues sí, sí, sí se entiende que la señora tenga una depresión y muy vulnerable a esta edad, la verdad, y yo creo que es negligencia de todos no haberse dado cuenta de las heridas que tenía, qué doloroso. A mí lo que me salta mucho, a ver, si yo tengo, es como con mi mamá, ahorita ya tenemos todas las posibilidades de no una llamada telefónica, señores. Tenemos un WhatsApp que cuando tú estás conectado con alguien que te importa todo el maldito día estar conectado, como Laura tendría que haber estado conectada en WhatsApp con la cuidadora, y debe de existir esa información en la que la cuidadora le decía, señora Laura, el pañal ya se le está cayendo a pedazos, le puedo poner otro pañal. Sí me explico, entre esas verdades y cosas que son exactas o no, señora Laura, su abuela está muy deprimida, como, por ejemplo, lo que yo sé es que con los adultos mayores, ojo, yo tengo una mamá que tiene un carácter maravilloso, lo ha tenido siempre, súper positiva, alegre y todo lo que quieran, pero hay una edad en que se les mete la pastilla antidepresiva a los adultos mayores, y seguramente no se la han puesto a doña Eva. La comida a mí sí me, bueno, no por ser adulto mayor, es que cualquiera que te están dando una comida de porquería, te quieres largar, porque además tiene 103 años que no puedes caminar a la esquina de frente a comprarte papitas, carajo, para comer algo, algo que te gustara más, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si tanto está hablando la cuidadora, la cuidadora en algún momento tendría que vaciar una información de esto fue, porque son, a ver, ya estamos, Laura ya está declarando cosas muy cañones de la cuidadora, y la cuidadora muy, cosas muy cañones de Laura. Ahorita ya no importa el lugar, el lugar ya lo abrieron. Pero en los programas que estamos viendo, estamos viendo a la cuidadora, que o es hoy, o es mañana, los programas encantados de la vida, te tírale, tú pele a la zapata, porque de eso se trata, tú pele a la zapata, ¿no? Ya se está quejando Laura. No, poca madre de los que se supone que son mis amigos y me están tirando, pero van a ver cuando me necesiten. No, güey, esto se está poniendo como de telenovela. Ahora sí voy a ver eso, voy a ver todos los programas, me los voy a aventar todos para ver el drama de la enfermera y la actriz. Aviéntatelo, dice, está el chisme, mira. No saben, en realidad lo importante sería que doña Eva estuviera bien. Por supuesto. La verdad, debería ser el interés principal, no enterarnos de las cosas malas y oscuras de cada personaje. El interés sería que, ya que a la señora la han presentado cada vez que se les ocurre, o porque sí, pues por lo menos preséntala cuando ya todos sepamos que está bien y que ya no sufre. Y afortunadamente ya la sacaron de esa institución, ya no está ahí. Y están poniendo cartas en el asunto sobre todas las lesiones que tenía y sobre y sobre sus problemitas que tenía ya desde antes de entrar de salud, porque estamos totalmente de acuerdo y o sea, la gente que nos está viendo y ustedes y todos los que tenemos adultos mayores en casa, que hay un punto en que ya es un cónclave de médicos el que tiene uno que visitar. O sea, cuando a mi papá o a mi mamá que tienen 80 y 85 años les duele una muela, estamos hablando que se pone pero pero culerísimos, hay que hablar con el geriatra, con el dentista, con el gastroenterólogo, con el gerontólogo, con no mames, o sea, es un lololólogo, o sea, que es como un cónclave, o sea, para tomar la determinación, porque por supuesto todo es delicado. Entonces creo que en este momento la prioridad, y creo que estoy de acuerdo con Lupita y contigo Claudita, es la señora, y están tomando cartas en el asunto, creo que hicieron lo adecuado, cualquiera que sea la situación se aclarará en su momento, en este momento la prioridad es que la señora esté a toda madre porque se lo merece. No, eso indiscutiblemente. ¿Ya está en la casa de Laura? Estuvo unos días en casa de Laura y ahorita está, este, está en un, este, en una institución geriátrica para resolver algún, como tres problemas que tiene que son en este momento de resolverlos. O sea, claro, bastante grave, bastante grave. Yo conozco una casa, yo conozco un lugar de retiro en Barcelona, no tienen ni idea qué belleza que tiene uno, yo creo que deben pagar lo mismo que pagan aquí, pero son departamentos bonitos, tienen lugares privados, lugares para pianos, salas para recibir a tu visita. La verdad, lugares muy bonitos, con muchísima dignidad, y yo vi a toda la gente feliz, pero así debía ser siempre, ¿no? ¡Claro! Aquí en Cuernavaca hay lugares increíbles, de veras. Yo ya me fui a dar mi vuelta, ¿eh? Porque, a ver, yo sí soy de la idea de que mis hijos, cuando yo ya sea muy inútil y me tenga que cambiar el pañal, es el otro, yo no quiero a mis hijos cambiándome el pañal. Yo quiero que mis hijos me lleven a un lugar donde me cambien el pañal y me vuelvan a dar mi liderón, y me pongan mi talquito, y mi todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. No saben qué lugares maravillosos hay aquí en Cuernavaca. ¿Ya elegí o no? Yo no quiero ir al de Barcelona, oye, pero francamente, si yo les digo a mis hijos, oigan, cuando ya me vean que soy muy inútil, me van a mandar mañana. Porque hay muchas cosas que les tengo que preguntar para que me ayuden a resolver, van a decir, oye, pues, mam, ¿sabes que yo lo que ya he pasado mañana te mandamos, no? Claudita y Lupita, pero es que también hay que hacer cuentas, está bien cabrón, o sea, cien pesos no me alcanza para pagar mi pinche seguro, ahí te encargo en euros. No, imagínate, imagínate, si no, 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 toquemos madera, todo va a estar muy bien, y ojalá doña Eva también esté muy, oye, se me olvidó decirle al público que por favor se suscriban al canal, lo tenía que haber hecho al principio del programa, pero suscríbanse, denle like, por favor, ya, pongan la campanita para que les avise que aquí vamos a estar, y que por favor nos compartan, y que nos digan qué quieren, que ya nos hicieron recomendaciones, Luis, nos hicieron recomendaciones para programas temáticos, Luis, así que si tú tienes alguna propuesta, dinos, temas cuando se dé la gana. Fíjate que, este, acá, acabo de empezar a ver un, este, una, una serie, una serie brasileña, que, este, que me supongo que no fue creada como serie, pero así le están poniendo en la plataforma digital, que se llama La Vida Inútil, y este, y está verdaderamente de muy buen tono, me gusta mucho, porque los protagonistas no son en, en, en una, en una situación lineal ni estereotipada, es simplemente la vida de un, de, de un bufete de abogados y un hospital, y hacen un paralelo entre los personajes que están relacionados entre sí. Me gusta muchísimo, me parece que está muy bien hecha, y, y bueno, creo que puede resultar agradable para quien tenga la posibilidad de, de entrar a Julio y echarle un ojito, les va a gustar. Ok, el temático siguiente, Lupis, va a ser, la vida inútil de los famosos. Yo propongo, yo propongo al Pato Zambrano como, como principal en la lista. Ahorita lo anoto. Y luego les hago otros. Hay muchos inútiles, ¿ok? Oye, ya antes de despedirnos, tenemos que, les insisto, por favor, y suscríbanse al canal, por favor, denos likes, compártanos y todo, pero bueno, dejamos al final la nota más importante del día, porque el día de ayer, domingo, no era el Super Bowl, no era el final de la mexicana y el güero, no era el Mercurio Retrógrado que nos ha interrumpido esta transmisión y nos ha alentado el interrumpir, no sé qué sea. No, 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 la nota importante de ayer y lo que debía haber paralizado a la república, no solo a la república, sino al mundo entero, a Joe Biden y todo, fue el cumpleaños de Cepillín. Ah, no. Ayer. No, ahí sí, ahí sí es parar rotativas y absolutamente todo, porque, o sea, lo primero que debieron haber hecho es hacerle una llamada para que vaciara opiniones en su cumpleaños. Claro, yo nunca entendí por qué el Super Bowl no lo consideró, era, era magia esa coincidencia. Sí, está cabrón. Ay, vamos a hablar con The Weeknd. Su retiro lo va a hacer en el Zócal. A ver si viene, a ver si viene. Yo seguramente, pues sí. Oye, la fiesta para ir probando a ver qué tanta, este, eh, famosidad todavía tiene el Cepillín. Pero bueno, con eso nos despedimos, por favor, les insisto, suscríbanse, compartan, nos platiquen, nos critiquen, si estamos en el chat en vivo, ya saben, y nos vemos este jueves, por favor, puntuales, aquí a las ocho treinta. Muchas gracias, Luis Magaña. Muchas gracias a ustedes, y nos despedimos con un bonito número musical, homenaje a Cepillín. En la feria del COVID, y ti, 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 el COVID, el COVID, el COVID, el COVID, en la feria del COVID. Eso es para Claudia de Icaza, muchísimas gracias. Oye, quiero decirte, dice, Pugini, que ya sabes que no me caí muy buen, muy bien, que digamos, pero qué crees, el otro día sí, la verdad, escuché, que le estaba tirando a todos los que se estaban, este, eh, prestando los partidos, a todos les tiró, dijo que estaban locos, que se dedicaran cada quien a esas cosas, que como, que si a él le pidieran que él no lo iba a hacer, que porque él es ético, y sabe perfectamente bien quién está preparado para eso. Pero que si lo. Me cayó bien de Cepillín eso, fíjate, eso se lo aplaudo a Cepillín, tiene toda la razón. No, yo dije, hasta ya me está cayendo bien Cepillín. No, de verdad. Ojalá y por ahí la vaya llevando Cepillín. Totalmente de acuerdo con Cepillín, y esa parte me cayó muy bien, así que ya. Y por cierto. Ahora sí, tendrás felicidades, pero bueno. Y por cierto. Gracias a todos. Hablando de políticos que se quisieron lanzar y no lo lograron, ya me enteré por qué Lucía Méndez se rajó. Porque resulta que ella le habían platicado que iba a recibir un sueldo por Adela Micha, por ser candidata a la diputación del partido este de las redes sociales, y pues, ¿qué creen que le dijeron? No, mija, es solamente si ganas. No, es que chiste, es que así como. O sea que Lucía Méndez también está en la lista de eso. Se lo propusieron, pero se rajó. Ay, no, la propuesta es que era bueno. Ya, por favor. Imagínense su eslogan de campaña, soy un alma en pena que va arrastrando cadenas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, gracias producción, y les repito, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, y nos vemos aquí el próximo jueves para platicar, va a ser un programa matemático, se los prometo. Y gracias, claro, gracias Luis, y hasta luego a todos. Bye, bye. Gracias Luis. Gracias Luis.